La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Y ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la iniciativa de este grupo de jóvenes frailes de nuestra comunidad Tiene varios títulos Uno de ellos es que conozcamos el cuento Conozcamos el cuento cristiano Esa expresión puede sonar un poco informal Irrespetuosa, el cuento Conocer el cuento, vivir el cuento Pero quizás tienen razón ellos Porque en primer lugar ¿Qué es un cuento? Es aquello Que se cuenta Es una narración Es una historia Y en el fondo En el fondo Nuestra fe cristiana Es una historia Pero hay dos sentidos de la palabra historia Hablamos de una historia Como decir un relato Y hablamos de la historia Como decir Aquello que ha sucedido Y que sabemos que ha sucedido Como cuando se habla de la historia de Colombia Por ejemplo En inglés Se separan Esas dos palabras Aunque están relacionadas Story Es un relato History Es la historia De lo que ha sucedido En español Solemos utilizar la misma palabra En uno O en otro sentido Y el cristianismo Es las dos cosas Es un relato Es un cuento Es algo que se cuenta Pero es un relato En primer lugar Porque es primero Un acontecimiento Porque algo Ha sucedido Algo Se puede contar Y aquello Que ha sucedido Es lo que ha despertado La necesidad De hablar Nosotros Decía el apóstol San Pedro En los hechos de los apóstoles Nosotros no podemos Dejar de decir Lo que hemos vivido Lo que hemos conocido Es decir Que un acontecimiento Se vuelve un relato Y ahí empieza Nuestra fe Nuestra fe Llega a nosotros En primer lugar Como una narración Pero esto es Muy hermoso Porque la propia vida humana También es Acontecimiento Y cuando uno Quiere hablar de sí mismo O tiene que hablar de sí mismo Siempre Siempre tiene que hacer Un relato Nací En tal parte Estudié En tal parte Trabajé En tal otra parte Tu vida Si la miras Hacia atrás Es episodios Una colección De episodios De aconteceres De relatos Y esa historia Contiene personas Rostros Luces Sombras Todo eso Que has vivido Es tu relato Es tu cuento Todo eso Que has recorrido Se vuelve Tu relato De vida Cuando yo era todavía Un niño O casi un niño Murió mi abuela Paterna Tengo Muy grabado Ese acontecimiento Y en aquella ocasión Mi padre Decía Que lo que venía A su mente Con la muerte De su mamá Era como una película Escenas Muchas escenas Acontecimientos Fragmentos de vida Historias Relatos Se puede decir Que lo que nosotros Dejamos En las personas Que hemos amado O que nos aman Lo que nosotros Dejamos Es eso Una colección De relatos Por supuesto La vida Después de la muerte No depende Únicamente De esos relatos Cada uno De nosotros Es más Que una colección De memorias Pero si miramos Lo que dejamos En los demás Hay que hablar De ese cuento De esos cuentos Entonces ¿Cómo es la fe? La fe Es la llegada De un relato De un cuento Que habla De una persona Es la llegada De ese cuento A tu cuento A tu relato Y el encuentro Entre ese relato Que quizás Debemos poner Con R Mayúscula El encuentro Entre ese relato Entre esa historia Con H Mayúscula Que no es otra Sino la historia Del amor De Dios Hasta el extremo El encuentro De esa historia Con tu historia Es lo que hace posible La fe La fe llega a mi Como un relato Lo dice el apóstol San Pablo En el capítulo Décimo De la carta A los romanos Nos dice La fe viene De escuchar La fe viene Del relato Viene de la palabra Luego en religión Llamamos a eso Evangelización Y a ese relato Le ponemos una E muy grande Evangelio Pero sigue siendo eso Y los cuatro Evangelios Que están en la Biblia Son eso Son cuatro Relatos Cuatro Miradas A un acontecimiento Único Un acontecimiento Que marcó Hasta el fondo La vida De hombres Y mujeres Cuando el relato De Jesús Cuando la narración De su vida Llega hasta lo Profundo De mi vida Mi vida Ya no vuelve A ser igual Y entonces Hablamos De una persona Evangelizada Por eso El Evangelio Existe Únicamente En movimiento Como historia Que se cuenta Historia Que se escucha Historia Que urge Narrar Historia Que es preciso Escuchar Y a ese Proceso A esa Continua Entrega De la historia De Jesús La puedes llamar La evangelización En griego Ese proceso De entrega Continua Se dice Paradosis Y en latín Paradosis Se tradujo Con esta palabra Tradicio Escrito Tradicio La tradición No es un depósito Muerto Es la acción Constante Es el desbordarse Constante De un relato Que no puedo Guardar Para mi solo Un relato Que me supera Y que tengo Que compartir Un relato Que se sale Por mis poros Que brilla En mis ojos Que ilumina Mi sonrisa Que me lleva Hasta el confín Del mundo Esa es La tradicio Esa es La paradoces Y por eso La iglesia Entera Es tradicio La iglesia Entera Es el proceso Eso mismo De dar Y de recibir De contar Y de escuchar De compartir Y de apropiarse Ese relato Esa historia Los que ya tenemos Algunos años Quizás sentimos Con mayor urgencia La entrega De esa antorcha Encendida De esa luz Bendita Sentimos Que queremos Que necesitamos Compartir Ese evangelio Porque nuestra Generación Tendrá que irse Y dejar paso A otra Y esa A otra más Como es de importante Y como es de bello Percibir El evangelio Como noticia Siempre contada Noticia Siempre Transformante Decíamos En una de las Canciones Jesús Está pasando Por aquí Y ese es El evangelio En algún lugar Que puede ser También este lugar En algún lugar Un corazón Se está abriendo Y está sintiendo Fascinación Alegría Amor Respuesta Esperanza Al conocer El relato De Jesús Y allí Está sucediendo El evangelio Así como el fuego No existe Sino quemando El evangelio No existe Sino cambiando Vidas Y en cada una De esas Maravillosas Transmutaciones En cada uno De esos Cambios Está sucediendo El amor De Dios También eso Tiene un nombre Técnico En la teología Ese cambio Se llama Metanoía Que algunos Pronuncian Erróneamente Metanoía La metanoía El cambio De mente La mente Se me volvió Distinta El mundo Lo veo De otro modo Me siento Diferente He conocido El amor De Dios Esa raíz Meta Alude A ese cambio Y Noía Proviene De la palabra Griega Nus Que quiere decir La mente De hecho Metanoía Es la mente Que va Más allá De sí misma Lo que Hizo El relato De Jesús Fue Llevarme Más allá De mí mismo Porque Mi vida Tenía unos Límites Mi vida Tenía una Prisión Yo estaba Aprisionado Por ejemplo En el resentimiento Estaba Aprisionado En el autocastigo En el autocastigo En la depresión En una pésima Autoestima Estaba aprisionado Por la tristeza O por el vicio Pero El relato El cuento De Jesús Cuando llega Hace Hace Que mi mente Sea impulsada A ir más allá De sí misma Yo Puedo Ser Otra cosa Yo No soy Mi pasado Yo no soy Mi pecado Yo no soy El prisionero De lo que fui Yo puedo ser Otra cosa Yo soy Otra cosa Ya en el Antiguo Testamento Se describe Hermosamente Esta acción De Dios En el Salmo 103 Cantando La misericordia Divina Dice el Salmo 103 Dios Aleja De nosotros Nuestros delitos Dios Aleja De nosotros Nuestros delitos Nosotros Estamos Acostumbrados A ver Al drogadicto Pegado A la droga Pero Si un Poder Inmenso O un Tratamiento Eficaz Logra Separar La droga Del drogadicto Entonces El drogadicto Ya no es Más drogadicto Y entonces Empieza a ser Un ser humano Diferente Empieza A leer Su vida De otra Manera Empieza A ver Que hay vida Más allá De la droga Hay vida Más allá Del miedo La raíz Metá Es una Invitación A ir Más allá Así como La Metá Física En Aristóteles Según la Interpretación De Andrónico De Rodas Es la Invitación A ir Más allá De las Cosas Del mundo Presente De lo Físico La Metafísica En esa Versión De Aristóteles Es unir Más allá Pues la Metanoía Es Unir Más allá Más allá De lo que Ha sido Es al Principio Como una Especie De Apelación A la Imaginación Te atreves A imaginar Tu vida Te atreves A imaginar Tu historia Tu cuento Sin la droga Te atreves A imaginar Tu vida Sin odio Te atreves A imaginar Tu vida Sin la Prisión De egoísmo En que tal vez Has estado Es una Apelación A la Imaginación Es una Fuerza Que Ebuye En tu Corazón Y que te Empuja A imaginarte A sentirte A describirte A descubrirte Otro Otro Dios Dios es Más fuerte Dios Puede hacerlo Y esta Es la Evangelización Y por eso Entendemos Que la Evangelización No se Queda Solamente Como un Cuento Del pasado Como el Que habla De las Batallas Y los Fracasos De Napoleón O como El que Habla De las Conquistas De Gengis Khan No No es Un simple Mirar Al pasado A medida Que la Noticia De Jesús Va entrando Como un Diluvio De amor Por mis Oídos A medida Que la Alegría De Jesús Va tomando Posesión De mi De mi Corazón A medida Que mi Mente Adormilada Y resignada En su prisión Es despertada Por el fuego Nuevo Que trae Jesús Entonces Soy empujado A ir más allá De lo que yo Creía Que era Miremos 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 Los evangelios Miremos La biblia Y veremos Que una Y otra Vez El poder Del cuento De Jesús Lleva A la gente Más allá Quien era Pedro El de Galilea Antes De Jesús Y a donde Llega Después De Jesús Si hubiéramos Entrevistado A Pedro Semanas Antes De conocer A Jesucristo Que hubiera Dicho Que tal Esta pregunta De un Periodista Para Pedro Usted Como imagina Su vida Que hubiera Dicho Pues me Imagino Sacando Más Pescado Comiendo Más Pescado Que podía Imaginar Él Su vida Tenía Un horizonte Que Difícilmente Rebasaba Las orillas Del lago De Galilea Su mente Estaba Ahí Y podemos Decir Aprisionada Ahí Ahí Estaba Pedro Pero Llega Jesús Llega La palabra De Jesús Y Jesús Empieza A hablar De lo Que sucede En la Gente Cuando Dios Reina Eso Es Lo que En teología Llaman El reino De Dios Fíjate Fíjate Como estamos Explicando Distintas Palabras Que es Evangelio Es el relato Que es la evangelización Es contar el relato Que es la tradición Es la acción De transmitir De pasar a otros El relato Que es la conversión Es el cambio Que sucede en ti Cuando recibes El cuento De Jesús Y ahora Estamos Con lo que Sucede En Pedro Cuando escucha Del reino De Dios Que es El reino De Dios Se han escrito Libros Enteros Enciclopedias Quizás Es muy sencillo Que es El reino De Dios El reino De Dios Es lo que Sucede Cuando Dios Reina Y Jesús Maestro De predicadores Empieza Empieza a hablar Y empieza A contarles Que sucede Cuando Dios Reina De una manera Expresa Apela A la imaginación De una manera Expresa Despierta La mente De la gente Utiliza Cosas Muy sencillas Pero dice Cosas Muy profundas Y sus Ollentes No pierden El mensaje El reino De Dios Dice Se parece A Y empieza A contar Cosas Tan Elementales Aquellas Pequeñas Sorpresas Que tiene La vida Cotidiana Pero que Preparan El alma Para recibir La gran Sorpresa La sorpresa Del amor De Dios Dice Jesús Ustedes Han visto Cuando una señora Se pone a hacer Pan Y está Amasando La masa Pero esa Masa No crece Y ella Le echa Un poco De levadura Y sigue Amasando Y esa masa Se vuelve Muy grande Así es El reino De Dios Cosas Tan sencillas Y Pedro Está escuchando Palabras Como esas El horizonte De Pedro Es Chiquito El horizonte De Pedro Es Mínimo El se Contenta Con una vida Que en realidad Es Supervivencia Para Pedro Antes de Jesús Basta con Sobrevivir Pero llega Jesús Y ahora Ya no Basta Sobrevivir Ahora Ahora Quiero Vivir Y eso fue Lo que dijo Jesús En el capítulo Décimo Del evangelio Según San Juan Yo he venido Para que ustedes Tengan vida Porque lo que Has tenido Hasta ahora No es vida Lo que has tenido Hasta ahora Es Sobrevivencia Tú no vives Hermano Tú estás Sobreviviendo Y tu manera De sobrevivir Es trabajar Para pagar Es comer Para tener Fuerzas Para trabajar Para pagar Trabajar Consumir Entretenerse ¿Cuántas veces Hemos repetido Esos mismos Tres verbos Trabajar Consumir Entretenerse Pues eso También hacen Los perritos Y los gatitos Y los elefantes Y los pájaros También ellos Trabajan Consiguen Su presa Por ejemplo Y comen Y descansan Y juegan Y esa es Su vida Pero llega Jesús Y Jesús Dice Hasta ahora Tú sobrevives Hasta ahora Tú has Sobrevivido Lo que Tú tienes No se llama Vida Lo que Tú tienes Es simplemente Un freno A la muerte Y cuando Te canses Y todos Nos cansamos Al final Y cuando Ya no puedas Detener más La muerte La muerte Se abalanzará Sobre ti Y todo Acabó Para aquellos Que solamente Sobreviven El mensaje El mensaje De Jesús Es ese Tú estás Únicamente Sobreviviendo Pero yo Vengo Para que Vivas Y esa es La vida Que yo te Quiero dar Y esa es La vida Que yo Doy Esa es La vida Que yo Comparto Para que Sobrevivas No es Necesario Que yo Venga Para trabajar Consumir Y entretenerse Para eso No se necesita El evangelio Pero Para descubrir Como la humilde Masa Se vuelve La inmensa Ogaza Para descubrir Como el reino De Dios Acontece Para eso Si se necesita Jesús Y por eso El mensaje De Jesús No le interesa A todo el mundo Para los que Están contentos Trabajando Consumiendo Y entreteniendo Para los que Tienen Suficientes Entretenciones O entretenimientos Para los que Tienen Mucho que Hacer Y mucho Que Consumir Jesús No les Dice Mucho Pero eso No le Angustia A Jesús Jesús Describe La evangelización Sobre todo En clave De cosecha Cosecha Más Más que De siembra Describe La evangelización Como una Cosecha Y esta parte Si que quisiera Yo que la oyeran Con especial Atención y amor Mis queridos Hermanos De hábito La evangelización Es cosecha ¿Qué quiere decir Eso? Quiere decir Que el evangelizador No se angustia Por aquel Que le rechaza No se angustia Por aquel Que se distrae No se angustia Por aquel A quien No le interesa También El niño Que tiene La barriga Llena De dulces Y golosinas Está desinteresado De la sopa Nutritiva Que le ofrece Más tarde La mamá Deja Que a ese niño Le llegue Verdadera Hambre Y ya estará Pidiendo Su sopa Así pasa Con nosotros Dios tiene Su hora Para cada persona Y hay un momento En el que Uno se siente Radicalmente Insuficiente No me basta Producir Consumir Y entretenerme Ya no importa De que color Me pongas El entretenimiento Ya no importa Que plato Suculento Me ofrezcas Ya no importa Que lugar Exótico Me ofrezcas Para mis vacaciones Ya no me importa Que tanto dinero Me prometas Ya no me importa Que placer extraño Utilices para tentarme No No le encuentro Sabor No le encuentro Sabor No le encuentro Sustancia Siento que estoy Solamente Sobreviviendo Y acuérdate Cuál es la definición De sobrevivir Sobrevivir Es ponerle Un freno Por un tiempo A la muerte Eso es Sobrevivir Y eso es lo que Mucha gente Se pasa haciendo Están ocupados Produciendo Consumiendo Y entreteniéndose Y por supuesto El mundo parece Tener Un carrusel Infinito De entretenciones Placeres Sabores Lugares Sonidos Experiencias Sensaciones Ese carrusel Es el que se abre Y se despliega En nuestras casas Cada vez que Encendemos Un aparato De televisión Ese carrusel Es el carrusel De los Google Ads Ese carrusel Es la propaganda Constante Que nos acecha Que nos persigue En cada recodo De las carreteras Ese carrusel Es el que está Tantas veces En los semáforos Y en las esquinas Y en las plazas Siempre contándonos Otro trabajo Gana más Consume más Diviértete más Y ese mensaje Nos lo repiten Tantas veces Que por un tiempo Hasta lo creemos Gana más dinero Consume mucho más Tú te lo mereces Diviértete Hasta el tope Diviértete Hasta el desmayo Diviértete Hasta que el cuerpo Ya no aguante Ese es el mensaje Del mundo Y hay que saber Que el mundo Es solo la corneta El que habla Detrás de esa corneta Es mucho peor Es mucho más Oscuro Y tiene intereses Mucho Más Serios Pero el mundo Hace su papel Y con su corneta Nos está diciendo Una y otra vez Gana más Consume más Diviértete más Hay momentos De lucidez En que uno siente Que el mundo Se le volvió Demasiado pequeño Hay toques Del Espíritu Santo De Dios Toques Del Espíritu Verdaderas Obras De la gracia Divina Que hacen Que uno sienta Que eso Es vacío Que eso No da más Que ya no Se soluciona Mi vida Yendo a otro Lugar Cambiando De pareja Volviéndome Homosexual Llega un momento En el que La persona Siente No se trata Ni de otro Perfume Ni de otra Comida Ni de otro Placer Ni de otro Sitio En ese Momento En ese Momento Lo que Estás Descubriendo Se llama El Profundo Abismo El Inmenso Agujero Agujero Que dejó Dios Cuando te Creó Porque Dios Cuando te Creó Dejó Dentro De ti Un inmenso Abismo Por eso Dice el Salmo Un abismo Llama a otro Abismo Con voz De cascadas Y cuando uno Descubre Ese abismo Cuando uno Cuando uno Descubre Que no Puede ser La vida Simplemente Producir Consumir Y divertirse Cuando uno Siente Ese inmenso Vacío Entonces Entra Su primer Curso De yoga Ahí es Cuando la Gente Quiere Volverse Espiritual Ahí es Cuando necesita Un poquito De meditación Zen Ahí es Cuando necesita Algo de control Mental O de meditación Trascendental Porque en realidad No son Únicamente Las voces De una Corneta El mundo Es muy Recursivo Te cansaste De comer Te invito Que te unas Al club Anoréxicos De Bogotá Te cansaste De vivir Te invito A que pagues Esta suma Y nosotros Te matamos Limpiamente Las famosas Clínicas De la muerte En Suiza Nosotros Te matamos Con estilo Con elegancia Y de una Manera limpia Uno Descubre Que no es Una sola Corneta Uno Descubre Que la Sucesión De las Mentiras Y la Cantidad De propuestas No acaba Nunca Y se Cae Una mentira Y se Levanta Otra Pero Hay algo Dentro De nosotros Algo Que Dios Puso En nuestro Paladar Esa Necesidad Que Santo Tomás De Aquino Describe Como el Apetito Irreprimible Hacia la Verdad En el Entendimiento Y el Apetito Irreprimible Hacia el Bien En la Voluntad De fábrica Por utilizar Esa Expresión De fábrica Estamos Hechos Para la Verdad Y para El bien Y a Pesar Del Torrente De Mensajes Engañosos Y a pesar De tantas Mentiras Y de tantos Disfraces Es posible Para el Corazón Todavía Conservar Algo De su Propia Facultad Su Propia Capacidad De discernir Que es Bueno Y que es Cierto Y que es Verdadero Y en ese Recóndito Lugar Del corazón Humano Hay como Una vigilia Permanente Hay como Una Esfera Sin Límite Una Esfera Que está Descrita De manera Poética En el Cantar De los Cantares Es la Esfera Del amado Pueden Venir Muchos A suplantarlo Jesús También Dice Hay muchos Falsos Pastores Jesús Dice Todos Los que Vinieron Antes De Mí Eran Ladrones Y Salteadores Hay Muchas Cornetas Falsas Hay muchísimos Engaños Pero hay También En el Corazón Humano Hay También Una Parte De ti Que Espera Aunque tú Mismo No lo Sepas Que Espera La visita De la Verdad Y del Bien Una Parte Del Corazón Humano Que Sigue Aguardando A pesar De que Se le Quiera Echar A ese Abismo Interior Del Corazón Se le Quieran Echar Tantas Basuras Materiales Corporales Sensaciones Filosofías Cursos Terapias Aromaterapias Terapias Para salir De las Otras Terapias A pesar De toda Esa Avalancha De mentiras El abismo Sigue Esperando Al Único Que puede Llenarlo Y eso Es Lo que Trae Jesús En sus Labios Cuando Él Empieza A hablar De como Dios Reina Eso es Lo que Se llama La predicación Del reino De Dios Cuando Él Empieza A hablar De como Dios Reina Esa Partecita Del corazón Que estaba Retraída Arrugada Quemada Postergada Humillada Esa Esa partecita De tu alma Se regocija Eso se llama Metanoia Entonces la vida Puede ser Otra cosa Y un día Jesús Se queda Mirando A Pedro Y le dice Tú vas a ser Pescador Pero Pescador De hombres Vas a Pescar Gente Con esa Sola Frase Pero antes De la frase Con su Mirada Y antes De su Mirada Con su Amor Jesús Le revienta El horizonte A Pedro Tu vida Es más Tu cuento Es más Te habías Imaginado Tu cuento Muy chiquito Tu creías Que tu cuento Era solamente Producir Consumir Y divertirte Como tantos Muchachos Que sufren De lunes A viernes Esperando Que llegue La fiesta Del viernes Y del sábado Hasta que un día De ese mismo ciclo Se fastidia La gente Porque siente Que esa Alegría No me da más De lo que yo Tengo que poner En ella No hay regalo De hecho Hay explotación Hay robo Me roban La salud Me roban El celular Me roban El dinero Entonces La gente Se cansa De los ladrones Y salteadores Y un día Escucha Jesucristo Y Jesucristo Te revienta Al horizonte Y Jesucristo Te lleva A ir más allá Y Jesucristo Te regala Conversión Y entonces Quizás Tu sientes Lo mismo Que sintió Pedro Y ahora Que hago Ahora Que sé Que la vida Es más Mucho más Ahora Que hago Ahora Que hago Es lo que Comentaba La directora De olimpiadas Colombianas De matemáticas Hace unos años Algunos jóvenes Estudiantes 15 16 años Han participado En olimpiadas Internacionales Un muchacho De un humilde Municipio De las montañas De Colombia Un día Tiene que sacar Pasaporte Y tiene que Subirse a un avión Por primera vez En su vida Y tiene que Recorrer Muchos kilómetros Hasta llegar A Estados Unidos Y ahí Tiene que Esperar Unas horas Para subirse A otro avión Que le atraviesa El océano Pacífico Y llega A Japón Y allí Se reúne Con muchos De los mejores Talentos De todo el mundo Para participar En una competencia De matemáticas Toda esa aventura Vamos a decir Que dura Ocho Diez días Después De diez días Este muchacho Sale de Tokio Pasa por Los Ángeles Pasa por Bogotá Llega Al terminal De buses Agarra Su maletita Y llega Una vez más A su pueblo Y allá En su pueblo Se acuerda Cómo es Tokio Y se acuerda Y se acuerda Cómo es Los Ángeles Y se acuerda Cómo es Bogotá Y él sigue Queriendo A su pueblo Pero ahora Le parece Tan chiquito Ahora le parece Tan limitada La manera De pensar De la gente De su pueblo Porque ha Porque ha vivido Una aventura De dos semanas Hasta el Japón Bueno Eso se parece En el plano espiritual A lo que vivió El apóstol San Pedro En un momento dado Según el capítulo Sexto De San Juan Jesús les dice A los apóstoles Ustedes también Se van a ir A ustedes también Les ganó El frío Del colegio Jordán Bueno No dijo así Exactamente Pero parecido También se van a ir Y Pedro Toma la palabra Y se acuerda De las redes Y los pescaditos Y la barca Y el lago Y le dice Pedro ¿A dónde? ¿A dónde Nos vamos a ir? ¿A dónde? Ya no tenemos A dónde ir Ya llegamos Al puerto Y el puerto Eres tú Jesús El puerto Eres tú ¿A dónde ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde? Jesús mismo Describe el mensaje Del evangelio Con palabras parecidas El reino de Dios Se parece a un comerciante En piedras finas Que al encontrar Una perla De gran valor Va Vende Vende todo lo que tiene Y la compra Decía San Pablo Todo lo considero Basura En comparación Con el conocimiento De Jesucristo ¿A dónde me voy a ir? ¿A qué? ¿A qué me voy a devolver? Entonces Los que han Aceptado El cuento De Jesús Se quedan Con Jesús El grupo El grupo De los que se quedan Con Jesús Son el grupo De los llamados Llamados Por el amor De Jesús Llamados Por la voz De Jesús Llamados Por la gracia De Jesús Y ese grupo De los llamados En griego Se dice Eclesia Esa es la que? La iglesia Esa es la iglesia No es complicado Repasemos las definiciones Básicas Que hemos aprendido ¿Qué es el evangelio? Es el relato Es el cuento No cuento En el sentido De fantasía Sino cuento En el sentido De relato Narración Es el cuento De Jesús Es el relato De Jesús Ese es el evangelio ¿Qué es la evangelización? Es contar Ese cuento Tú lo cuentas Con tu boca Pero lo cuentas Sobre todo Si tu vida Se vuelve distinta Si la alegría Sale a tu rostro Esa es la evangelización Me gusta Que hay gente Que aunque sea Con guantes Se está tomando Apuntes Que hay Son unos valientes ¿Qué es el evangelio? Es el relato ¿Qué es la evangelización? Es contar El relato ¿Qué es la tradición? Porque nosotros Al contrario A los protestantes Decimos Que tomamos Como base La Biblia La tradición Y el magisterio ¿Qué es la tradición? La tradición Es en primer lugar Una acción El dar a conocer Lo que he recibido Y el recibir Lo que otros Testigos de Cristo Me cuentan Esa acción Que atraviesa Los siglos Esa acción Que atraviesa Las fronteras Y los idiomas Esa acción Se llama Tradición Esa es la tradición Yo no recibo El significado De las palabras Simplemente De una hoja Impresa Que se llama La Biblia Yo recibo El significado De las palabras De la gente Que me transmite Con su testimonio Con su palabra La fe Entonces Esa es la tradición ¿Qué produce El evangelio En nosotros? Nos empuja Nos lleva Más allá De nosotros mismos Meta Noia Nos lleva Más allá Por eso La evangelización Apela también A tu imaginación ¿Cómo sería Yo sin ¿Cómo sería Yo sin Mi pecado? ¿Cómo sería Yo sin La prisión De miedo Tal vez Que tengo ¿Cómo sería Yo? Metano ya ¿Y qué sucede Con aquellos Que descubren La infinita Riqueza De Jesucristo? Sienten lo mismo Que dijo San Pedro Ya no tengo A donde más ir Ya Ya bendí Todas las demás Perlas Y me quedé Con esta Sola Ya no tengo A donde más ir Si algunos De ustedes Se han encontrado Así con Jesucristo Siéntanse Felices Eso es Creer Esa es La fe Decía San Pablo Yo sé En quien he puesto Mi confianza Yo No me Precio De conocer A nada Ni a nadie Solo a Cristo Crucificado Todo lo perdí Por él Como lo De las Perlas Si tú No has Sentido Eso Déjame Decirte Dos Noticias Una buena Y una mala Y una mala La mala La mala La mala es Que Estás Apenas en la puerta De la fe Pero todavía No has entrado Si tú no sientes Que Jesús Es Tu puerto Tu casa Tu norma Tu referencia Tu alegría Tu modelo De vida Si tú no sientes Que él es Tu puerto Si no lo puedes Decir con convicción Y con gozo No es que estés Mal Necesariamente Pero apenas Estás en la puerta Y eso Eso es lo que Tiene mucho Católico Apenas tiene Un cierto Conocimiento Pero la alegría El gozo La convicción La certeza El contagio Bendito Él es Él es el centro De mi vida Él es mi referencia Encontré Mi perla Encontré Mi tesoro Llegué A mi puerto Si eso No lo tienes La mala noticia Es Eres un cristiano Apenas En embrión Apenas En embrión Pero viene La buena noticia Hay alguien Que quiere Llegar En ayuda De ti Y de mí Porque Esa certeza No es cosa Humana Esa certeza De que Jesús Es mi puerto Esa certeza De que Él es Mi todo Mi referencia Mi vida Nadie puede decir Que Jesús Es el Señor Si no es Movido Por el Espíritu Por el Espíritu Santo Entonces La buena noticia Es Que hay un auxiliador Hay un ayudador Esa es la otra palabra griega Paráclito 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 Quiere decir El llamado Para que ayude El que hemos llamado Para que nos ayude Pará Es para que esté al lado Y esa raíz Clito Alude A esa presencia Del verbo llamar Que es la misma raíz Que está en la eclesía Llamados El paráclito Es el que llamamos Para que nos ayude Si tú no sientes Una certeza total Si tú no sientes Un gozo quemante Porque Jesús Es el Señor Si tú no tienes Una certeza absoluta De que Él sale por ti Él es tu pastor Y tu alimento Y tu pan Y tu casa La buena noticia es Tenemos uno Que te ayuda Y ese que te ayuda Se llama El paráclito El ayudador El paráclito Te ayuda Por eso La evangelización Solo puede suceder En el poder Del Espíritu Solo clamando El Espíritu Santo Podemos llegar A recibir Esa certeza Esa alegría Por eso es tan importante La invocación Del Espíritu Yo les decía Mis hermanos Necesitamos Más oración Muy bonitos Todos los cantos Y todo Pero necesitamos Más oración Porque necesitamos Clamar Desde el fondo Del alma El don Del Espíritu Y los que nos vamos Reuniendo Y los que vamos Sintiendo Que Él Es nuestro Puerto ¿Qué pasa con nosotros? Somos la Iglesia Esa es la Iglesia Entonces mire las palabras Que hemos aprendido Reino de Dios Conversión Paráclito Evangelio Evangelización Iglesia Tradición No son difíciles Es la palabra De Dios En acción En tu vida Eso es ser Iglesia Eso es Saberse De Cristo Hermanos Les invito A que hagamos Un momento De oración Pidiendo ese don Del Espíritu Pongámonos De pies Por favor Vamos a pedir Esa gracia Ese regalo Vamos a pedir Ese don Del Espíritu Todo lo necesitamos Todos Pero especialmente Vamos a pedir Para aquellas Personas Que son Esclavas De las Cornetas Aquellas Personas A las que El mundo Les vive Diciendo Compra esto Compra esto Consume esto Consúmelo Diviértete 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 Hasta que Te revientes Que venga El Espíritu Dios Que venga El poder Del Espíritu Dios Arrancar De nosotros Los ídolos Porque Finalmente El que Está detrás Lo dice San Pablo No lo digo yo El que Está detrás De los ídolos Es Satanás Por una Por una Por una Porque no Quiere Que tú Sepas El cuento De Jesús Porque el día Que tú Conozcas El día Que aparezca Ante tus ojos El cuento De Jesús Ese día Vas a sentir Lo que Sentió Pedro Ya no Tengo A donde Más ir Soy Feliz En Él Ven Ven Señor Ven Atrae Sobre nosotros La gracia De tu Espíritu No mires Nuestros pecados Sino la fe De tu Iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Ven Señor Ven por la Poderosa intercesión Del corazón Inmaculado De María Ven Señor Atraído Por la plegaria De Domingo De Jordán De Catalina De Martín De Porres De Francisco De Alberto Magno De Jacinto De Polonia Atraído Por la plegaria De nuestros Santos ángeles Custodios Ven 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 y Ven 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 La obsesión De nuestros Corazones Infunden Nosotros La certeza Del rostro De Cristo Haz de nosotros Criaturas Nuevas Mezanoia Llévanos Más allá Llévanos Llévanos Nuestra mente Más allá Sácanos Del estrecho Círculo De la supervivencia Del simple Del simple Producir Consumir Y entretenerse Arráncanos De la fascinación De los ídolos Llévanos A tu casa Llévanos A tu corazón Ven Señor Con la gracia Del Espíritu Ven Sobre esta Asamblea Ven Señor Ven Ven Sobre nuestros Estudiantes Este es un día De gracia Es un día De bendición En su humildad Y en su sencillez Es un día Que muchos Hemos esperado En la orden Dominicana Una puerta Que se abre Para una evangelización Más clara Más abierta Sin quitar Sin negar Tanto bien Que se hace Pero cuanto Hace falta Esta evangelización Cae con poder Señor Sobre nuestros Frailes Estudiantes Sobre nuestros Parientes Y amigos Sobre los hermanos Y hermanas Que se han congregado En esta tarde Ven Señor Con la gracia Con el poder De tu Espíritu Ven Realiza Tu obra Bendito seas Espíritu Santo De Dios Bendito seas Dulce huésped Del alma Bendito seas Descanso De nuestro esfuerzo Bendito seas Tregua En el duro Trabajo Bendito seas Espíritu Santo Llega Con amor Llega Con dulzura Solo tú Puedes Resbalarte Hasta el fondo Del alma Decía Santo Tomás De Aquino Solius Dei Estilabi Inánima Solo tú Puedes Escurrirte Hasta el fondo Del corazón Y dar la certeza De la victoria De Cristo Bendito Espíritu De Dios Ven 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 Señor Ven con poder Llega a nosotros Enciende En nosotros Una oración Enciende En nosotros El don De la fe Enciende En nosotros La certeza De la victoria De Jesús Ven Señor Ven Ven Regálanos Regálanos La alegría De sabernos Tuyos Solamente Tuyos Regálanos La certeza De reconocer El puerto Al que Nos ha llevado El Evangelio De Jesucristo Amén De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo